I already know what my son said. Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez cumplieron 6 años de casados, y los rumores de un supuesto divorcio no se hicieron espera. La cantante fue cuestionada sobre esto y reveló toda la verdad. De acuerdo con Grupo Fórmula, Rosaldo tuvo que enfrentarse a las especulaciones de una abrupta separación de Derbez a pesar de que ambos se han mostrado felices junto a su pequeña hija Eitana. Ver esta publicación en Instagram ¡Qué orgullo caminar de tu mano y verte realizar un sueño más! Soy testigo no sólo de tus noches sin dormir, tu cansancio extremo y tu corazón roto cada vez que tienes que ausentarte, sino también de la pasión con la que te entregas a tu trabajo, tu incansable lucha por ser cada día mejor y el profundo amor y agradecimiento que tienes hacia tu gente, tu público, tus fans. Gracias por ponernos el ejemplo, por abrir camino para los latinos en esta industria, por demostrarnos que los sueños sí se hacen realidad, por ser fuente de inspiración para todos los que te rodeamos y además, en medio de todo, gracias por ser padre, esposo, compañero, confidente, amigo y mi eterno amor. Te amo a ti Derbez. Felicidades por esta maravillosa película que será un éxito más en tu carrera. Alessandra Rosaldo, arroba Alex Rosaldo, el primero de mayo, 2018 a las 10 y 44 de la mañana PDT y es que la cantante de Nova Cuenta enfrentó los rumores en torno a su matrimonio con Eugenio Derbez. Pues en los últimos días se especuló sobre su posible divorcio, a pesar de que ambos tienen ya una hija en común. Sin embargo, Alessandra Rosaldo reveló toda la verdad, mira cómo inventan. No sé ni de qué me estás hablando. Que alguien comentó y entonces nos enojamos y entonces me pidió el divorcio. Híjole, no, nada más lejano de la realidad. Nada de eso sucedió. Ver esta publicación en Instagram empieza la cuenta regresiva y tengo tanto que agradecer que no sé a qué hora voy a terminar. Pero sí, sé por donde empezar, Australia? I knew it was going to be great, but I didn't know how deeply it would transform us and make us so much better. We needed you so much and we didn't even know it. Because of you, our bond as a family is stronger than ever and our connection deeper. From day one you gave us the warmest welcome with the first of many friendly faces, our dear friend Pete's, the kindest, funniest, most attentive and amazing gentleman one could ever meet. Thank you, Peter McGrath, for taking care of us and so being a so much of your precious country. Thank you Ashley and everyone at Peppers Broadbeats for giving us a home away from home, truly unforgettable. Thank you Miss Prue arroba Prue 017, Miss Tamara, Miss Laura, Miss Maddie and everyone at Cool Kids Clear Island Waters arroba Cool Kids is the best preschool in all of Australia for welcoming Aitana with open ARMS and giving her a safe, fun and warm learning environment that she fell in love with from day one. Saying a good bye to you and all the kids was the hardest thing we had to do. To this day, Aitana sings the Australian Ante Mana S. Cassas to play it for her again and again. Thank you Belle, you were not only a friendly face, but a friend, a beautiful soul that always made me smile and feel better and made our tummy's happy with delicious food. Thank you Arroba Essence of living for showing me how magical and transforming yoga can be. So you and your amazing teachers, you discovered a new version of myself, you developed a connection you never had before, a deeper sense of everything and everyone and a longer for more, more learning, more yoga and more discovery of everything. You could guess, some forever, the friendly faces, the beauty, the places, the lessons and the memories are countless. All you can say is thank you, thank you, thank you Australia, I will cherish our form of HS with you forever and you forever will be in our hearts. Una publicación compartida de Alessandra Rosaldo, arroba Alex Rosaldo, el 31 de diciembre, 2018 a las 10 y 35 de la mañana PST fue a mediados de 2012 que tanto Alessandra como Eugenio se unieron en matrimonio. Considerando el festejo como la boda de la Eñeo.nl ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!